Todos nos miramos bien en estos días, todos nos llenamos de felicidad Y hace buen noviembre estamos en diciembre, todos festejamos ya la navidad Con mucha alegría en los corazones y deseando dicha y prosperidad Junto a una fogata nos abrazaremos por el año nuevo y por la navidad Con mucha alegría en los corazones y deseando dicha y prosperidad Junto a una fogata nos abrazaremos por el año nuevo y por la navidad Luego tomaremos copitas de vino y con panchecitos de anís y licor Ricos tamalitos con sus puñuelitos y un aguardiente para estar en calor Luego bailaremos esta rica cumbia en la noche buena y en la navidad Y ya todos juntos esa misma noche haremos un coro para la eternidad Todos nos miramos bien en estos días, navidad Todos nos llenamos de felicidad, navidad Y hace buen noviembre estamos en diciembre, navidad Todos festejamos ya la navidad, navidad Después tomaremos copitas de sidra y con panchecitos de anís y licor Ricos tamalitos con sus puñuelitos y un aguardiente para estar en calor Luego bailaremos esta rica cumbia en la noche buena y en la navidad Y ya todos juntos esa misma noche haremos un coro para la eternidad Todos nos miramos bien en estos días, navidad Todos festejamos ya la navidad, navidad Y hace buen noviembre estamos en diciembre, navidad Todos nos deseamos más felicidad, navidad ¡Gracias paraולar! Gracias.